¡Asesino! 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 ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Lisbeth! ¡Asesino! ¡Vaya a pagar por todo lo que hiciste desgraciado! Con estos gritos fue recibido tras su llegada al Tribunal de Garantía de Talca. Manuela Vila González, expareja de Lisbeth Ureta, conoció este viernes la sentencia de presidio perpetuo simple, condena a la que se suman otras tres funciones. Se condena al acusado Manuel Andrés Ávila González, ya individualizado como autor de los delitos de femicidio en la persona de Lisbeth Minosca Ureta Méndez, perpetrado el día 1 de noviembre de 2020 en esta ciudad. Audiencia de solo ocho minutos que puso fin a la búsqueda de justicia, iniciada en noviembre de 2020, cuando se supo que la víctima falleció desangrada en el domicilio del único imputado. Esto tras haber sido agredida con un arma cortante y un elemento contundente. La llamada de la joven fue clave para dar con su paradero. Hubiese sido el ideal, hubiese sido el perpetuo calificado. Pero entendemos que Fiscalía hizo todo lo posible. El fiscal nos defendió muy bien. Litigio liderado durante más de dos años por esta mujer, que se mantuvo firme ante la reprogramación de audiencias por falta de antecedentes y el retraso en la obtención de pericias ante la ausencia de especialistas en la zona. Es ilógico que no haya peritos acá en Talca. O sea, yo creo que en Talca hay un montón de psiquiatras y psicólogos y que el servicio médico legal no tenga es como descabillado. Proceso judicial en el que la Fiscalía apoyó tratando de agilizar los procesos, también exigiendo, aunque sin éxito, la pena máxima, a fin de evitar solicitudes de modificación del cumplimiento de la condena. Y nosotros estimamos que en este caso las penas que correspondían para el imputado era la de perpetuo calificado por el feminicidio de Lisbeth, con las agravantes que nosotros habíamos estimado. Hay que revisar el fallo, el fallo ha sido entregado recientemente. Trabajo de las instituciones que no dejó conformes a todos. Desde la Academia advirtieron la necesidad de fortalecer las redes de contención que tiene el Ministerio del Interior a través del robustecimiento de los centros de apoyo a las víctimas. En estos centros se encuentran profesionales de la psicología, profesionales del trabajo social y también del área jurídica que brindan apoyo realizando intervenciones a mediano y a largo plazo. Resolución que para organizaciones feministas requiere ir apoyada de un fortalecimiento del marco legal vigente. Y que se empiecen a visibilizar estos tipos de violencia que está viviendo hoy día. Son violencias secundarias, ¿verdad? Porque la violencia perpetuada fue la del feminicidio, pero rebota en la familia, rebota en los hermanos de las víctimas, en los hijos, en los padres. Por eso es necesario seguir impulsando la ley de reparación para familiares víctimas de feminicidio. Entrega de sentencia de un caso emblemático para la zona y que ocurre en un año en donde ya se registran dos feminicidios, el de Elsa Espinosa en Maule y el de Marcela Pérez en Perral. Les espera el máximo rigor en el tema del trabajo investigativo, el trabajo con las policías y un compromiso fuerte con los delitos que hoy día se están perpetrando de esta naturaleza. Cada vez con mayor violencia tenemos una sociedad cada vez más violenta y nosotros no vamos a claudicar en el esfuerzo de perseguir estos ilícitos. Lectura de sentencia que la familia y defensora del condenado no quisieron abordar, todo en medio de un proceso judicial al que podrían, dentro de los próximos diez días, sumar un recurso de nulidad ante la Corte Suprema o el Tribunal de Garantía. Por ahora, al menos, algo de tranquilidad recupera a los cercanos a Lisbeth Ureta, joven de 20 años que la justicia acreditó murió a manos de su expareja.